Antes de ser médico y antes de ser sociólogo fui taxista, porque lo que no tuve ocasión de contar en mi anterior visita a Proclama es que yo soy hijo y nieto de campesinos desplazados. A mi abuelo lo mataron aquí cerca en Caloto, en la vereda del Palo, hace ya 60 años. Cuando empezó esta guerra entre liberales y conservadores, que luego se volvió la guerra de guerrillas y la guerra paramilitaria, esta guerra que no ha parado y ha dejado 220 mil muertos. Mi madre huérfana los migró como tantos hijos de campesinos, tenía nueve añitos, a buscar futuro en las ciudades. Y terminé en Bogotá y allá crecimos y allá sobrevivimos y yo fui taxista y así me pagué mi carrera. Después pude estudiar lo que usted ha dicho, pero por eso cuando llegué al Senado lo primero que hice fue la ley de víctimas para reparar a 5 millones de desplazados, porque esa es la historia nuestra, la historia de Colombia y la historia del Cauca, que yo la tengo desde la infancia. Así que cuando me dicen, ¿y usted qué está haciendo en el Cauca? Pues ayudando al Cauca y recogiendo mi propia historia, que es la historia de Colombia. Haciendo la paz en un departamento que ha sufrido mucho la violencia. Pues yo soy médico fundamentalmente y digamos que uno está entrenado para salvar vidas. Y salvar vidas es muy grato en los servicios de urgencias, pero cuando uno sabe que puede salvar más vidas, salvar vidas de la guerra, haciendo la paz en Colombia, pues se anima, se anima a hacer leyes que sirvan como la ley de víctimas, como el marco para la paz. Usted sabe que yo soy el autor del marco para la paz, que tiene hoy a Colombia la posibilidad cierta en este 2014 de ponerle fin a este conflicto armado. Creo en eso, yo creo en la paz. Le pido a los caucanos, a los nortecaucanos, a quienes tanto quiero y quienes sí me conocen, porque me han visto trabajar hombro a hombro en los municipios del norte, que no hay seguridad ni progreso completo si no hacemos la paz. Aquí, donde hay todavía una herida abierta de esta guerra que sangra en el Cauca, aquí, donde se han parido todas las guerras, todas las víctimas y todos los victimarios, el Cauca también tiene que ser el sitio donde nazca la paz, donde sanen las heridas. Y tenemos que ponernos de acuerdo, no solamente para apoyar la paz, yo pido su voto por la paz, sino también para que toda la dirigencia caucana, todos unidos por el Cauca, exijamos lo que necesita este departamento para poder salir adelante del atraso, del desempleo, de la inseguridad. Eso se llama estar unidos pidiendo recursos para el Cauca. Todos, ojalá haya muchos senadores caucanos. Yo le decía más temprano a algunos colegas de Proclama, que me parece que en esto hay que ser generoso. Podría adelantar inclusive en esta entrevista, y volvemos a ponerla el 10 de marzo a ver si fui capaz de acertar en este pronóstico. El Cauca necesita muchos senadores que le ayuden, yo vengo a ser uno más que ayude. Por ejemplo, el Cauca ya tiene asegurada a una senadora que es Paloma Valencia, que no necesita ni un solo voto. Votar por ella es perder el voto, porque ella ya está elegida, va en la chiva, se adrive, que va en lista cerrada, o sea que va de tercer renglón y ya la eligieron. Y eso es bueno para el Cauca, o sea, por ella no necesitan votar. Los que sean godos, godos, recontra goditos, pues más bien salven al otro senador caucano, que es José Darío Salazar. Porque si se ponen a votar por la otra, pues queman a José Darío. Y es mejor para el Cauca que tenga más senadores. Yo no tengo ningún problema en invitar a los goditos, a los conservados que voten por José Darío. Los dos liberales van bien, le quiero contar. Chucho García y Velasco van bien, van a ser elegidos. Hay otro caucano, que será Chucho Piñacue, que será elegido también. De manera que ahí tiene usted una bancada caucana. ¿Quiénes vamos a ser los que tenemos obligación con el Cauca? Pues Chucho García, Chucho Piñacue, seguramente José Darío, Roy, Aloma, ahí están los cerrados del Cauca. Claro que viven de la guerra, es lo más sabio que puede decirse. Hay mucha gente que vive de la guerra, trafican armas. Ahora se ha visto con los escándalos militares, un solo helicóptero Black Hawk cuesta 18 millones de dólares, 36 mil millones. La plata de los colombianos se la gastan en metralla, en helicópteros, en aviones fantasmas, que ni siquiera sirven para proteger a los ciudadanos del delito común. De cada 10 homicidios, 9 son por delito común. Y yo no puedo perseguir a un asaltante por las calles de Santander de Guilichao con helicóptero Black Hawk. Eso no sirve sino para la guerra guerrillera, que no deja sino muertos, y se lleva 73 mil millones diarios. El post-conflicto será el momento en el que la plata de la guerra la ingritamos en la gente. Miren Puerto Tejada, hace poco otro doloroso asesinato de una defensora de derechos humanos, tristemente muerta por dos muchachos de 13, 14 años. Hay que hacer una gran inversión en ese tejido social. Necesitamos más oportunidades para los jóvenes, más educación, más centros de formación deportiva, más centros de protección a los jóvenes y también más presencia policial, seguridad ciudadana. Le doy esta noticia, proclama. Hablé hace ya dos semanas con el director nacional del Fondo Rotatorio de la Policía para que se garantice aquí en Santander una megaestación de policía para todo el norte del Cauca. Es un macro proyecto. Se lo comuniqué al alcalde Grijalva para que envíe formalmente la petición al Fonsecón. Vamos a sacar adelante ese proyecto una megaestación de policía para mejorar la protección de los ciudadanos en las calles de Santander y del norte del Cauca. Pero no es suficiente con la policía. Hay que hacer inversión social. Ese posconflicto es sanar las heridas de la guerra y de la pobreza. Y el gobierno nacional tiene que hacer un gran esfuerzo particularmente en el Cauca. Resolver los temas de la tierra. Resolver el tema de la inseguridad de los campesinos que ya no tienen tierra donde sembrar. Resolver el desarraigo afrodescendiente. Resolver el tema de las minorías indígenas. Hay que hacer una gran tarea. Y para eso se necesita un bloque parlamentario muy sólido. Sin duda, en la medida en que se desprestigien las instituciones, la gente pierde la fe y los países avanzan hacia el caos, hacia el populismo o hacia las dictaduras como está ocurriendo en Venezuela, donde a los medios de comunicación como proclaman los censuran, a sus directores los meten presos, a la gente le disparan en la calle, a los estudiantes, porque no tienen derecho a opinar. Hay que defender las instituciones. En toda sociedad hay gente buena, regular y mala. Las fuerzas militares, las fuerzas armadas, están conformadas por 450 mil hombres y mujeres que se juegan la vida por defendernos. Son gente humilde. Si hay algunos que son la minoría responsables de actos de corrupción, pues que los castiguen sin desprestigiar a todas las fuerzas institucionales. Creo que los ciudadanos en el Cauca tienen suficiente criterio para elegir a quienes hayan hecho la tarea y para no elegir a los inútiles o a los incapaces. El Cauca ha estado durante años congelado en el tiempo, atrasado, sin generación de empleo, sin fuentes de trabajo. Voy a ponerle un ejemplo. Estuve hace unos días en Guapi, en este pacífico caucano. Encontré allí que del aeropuerto al centro del municipio no hay calle sin un solo hueco completamente destruido. Le decía yo a mis amigos allí, ¿cómo es posible? Aquí en Miranda, en el norte del Cauca, por la buena gestión del alcalde y gracias al presidente Santos, estamos haciendo la pavimentación urbana de todo ese municipio. Y Miranda no tiene ni aeropuerto, ni mar, ni río, ni nada. Guapi sí tiene aeropuerto y Guapi también tiene conexión con el mar y no tiene gestión para que por lo menos le pavimenten la calle. De manera que hay una falta de gestión, una gran pereza, una gran falta de visión. ¿Cómo es posible que este departamento del Cauca, que tiene mar, cuando hay países que hacen la guerra por salir al mar, le dé la espalda al mar Pacífico? De una vez anticipo que la primera tarea que tendremos que hacer, una vez elegidos los parlamentarios que tenemos obligación con el Cauca, es unirnos todos por el Cauca para pedir grandes obras de infraestructura que traigan aquí empleo y trabajo. La doble calzada de Santander de Quilichau a Rumichaca es indispensable. El gobierno de Correa en el Ecuador ya hizo su parte. Es el segundo socio comercial de Colombia. Para que vengan más empresas, más industrias, para que el comercio sea más fácil. Romper esta cordillera occidental para conectar el Cauca con su mar Pacífico. Sus posibilidades portuarias, pesqueras, turísticas están desperdiciadas. Garantizar el buen funcionamiento aeroportuario para que sea competitiva la zona. Y aquí en el norte del Cauca, una gran inversión social en los abandonados municipios del norte que han sido olvidados de muchas maneras. Olvidados por el centralismo bogotano, por el centralismo payanés. Desplazados también por la presión de las minorías indígenas que reclaman lo que merecen, pero van desplazando también a las otras poblaciones campesinas y afrodescendientes. Aquí hay mucho por hacer en inversión social. A eso vengo, a seguir trabajando por el Cauca. Hay mucha hipocresía en la legislación colombiana. Quiero decir, cuando un representante a la Cámara cumple con su deber y le trae recursos a Santander de Quilichao, por supuesto que debe anunciarlos. Aquí se supone que no puede hacerlo. Yo mismo he traído recursos a 20 municipios del norte. Acabo de contarles que estamos haciendo la pavimentación en el municipio de Miranda y yo he hecho obras en Santander y en Puerto Tejada y en Villarrica y en Caloto. Esa es mi obligación, por eso quiero al Cauca. Para eso es que me hago elegir, para ayudar al Cauca. Creo que los ciudadanos lo que tienen que advertir es quién ha hecho la tarea. Y hay mucho desprestigio, tiene usted razón, pero qué bueno poder pararse frente a los micrófonos de Proclama a decir lo que ya está hecho, no la vana promesa. Nosotros hicimos la ley que le dio salario mínimo a las madres comunitarias, la que hizo el programa de Familias en Acción, ley de Familias en Acción permanente, íbamos en 3 millones. Hicimos la vacuna gratuita del virus del papiloma humano. Hicimos el nuevo modelo de crédito del ICTEX. Hicimos la ley de víctimas. Hicimos el marco para la paz. Yo fui el coordinador del proyecto de regalías que le trajo a Santander de Quilichao y a todos los municipios del Cauca, regalías del petróleo que antes jamás habían recibido. Hemos hecho la tarea y vamos a seguirla haciendo, pero podemos decirle al Cauca, aquí hay un senador más, que sí sirve y que sí trabaja. Los demás que rindan cuentas a ver qué es lo que han sido capaces de hacer. Se sabe que me preguntaba el otro día una señora mayor, una viejita en una reunión muy querida, si U5 era una marca de champú o si era una marca de ropa interior o de camisas, porque como esta política colombiana es tan loca, entonces a uno le quitan el nombre, porque cuando uno nace le ponen nombre. Aquí le pusieron Fernando, a otro le pusieron David, a mí me pusieron una chapa porque Roy parece un apodo, pero en las elecciones le quitan a uno el nombre. Y ahora, si usted quiere votar por la paz, no encuentra a Roy. Usted puede decir, bueno, Roy hizo la ley de víctimas, hizo el marco para la paz, Roy ha traído obras para el Cauca, pero Roy no está en el tarjetón. Hay que marcar U5, partido de la U número 5. Ese es su voto por la paz. U5, su voto por la paz.